¿Qué onda a todos? Espero que se encuentre super cool, que se estén cuidando y lavando las manos 24-7, porque siempre es importante estar sano. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Seguramente hay canciones que has escuchado en una de las cuatro temporadas de Riverdale y te han gustado, pero no has podido encontrarlas. O tal vez ya hasta te sabes la letra y yo aquí haciendo videos de cosas que todo mundo ya sabe. ¡Y yo aquí perdiendo el tiempo! El caso es que aquí te traigo mi top de 7 soundtracks o canciones que han salido en la serie. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Antes de comenzar no olvides que puedes suscribirte que me ayudarías bastante, darle like al video y también seguirme en mis redes sociales que te dejo por aquí o en la descripción del video. Ahora ya sin nada más que decir, ¡vamos a ello! ¡Y comencemos! Esta canción sale en el primer capítulo de la primera temporada, más específicos es la escena que ven en pantalla. Y no pasa mucho tiempo ni se escucha tanto, ya que va con la voz en off de Joe Head narrando cómo Archie va hacia Pops en busca de Betty. ¿Recuerdan? Cuando se agasajó con Verónica por primera vez y luego él la mandó por un tubo mientras Betty lo buscaba. Esta canción me gusta porque es tranquila y sientes paz a la vez. Te recomiendo escucharla con audífonos, el video también es muy sentimental. Te dejaré todos los links de estas canciones en la descripción. Esta sale en el capítulo 4 de la primera temporada, inicia en la escena cuando la señorita Grundy está a punto de subir a su carro y ve a unos chicos con ojos de traviesa. ¡Traviesa! Pero cuando estaba viva. No, no, no puedes bromear con eso. Donde también vemos a Joe Head mudándose ya que el lugar donde dormía, Fippy lo pone en venta, si no me equivoco, o lo hace en lugar de las serpientes. Y también es donde vimos por primera vez su graffiti tan representativo que dice, Joe Head Jones was here. Esta me gustó por cómo quedó con la escena de padre e hijo. Notamos qué tipo de relación tienen estos. También es tranquila pero mucho más suave y triste que la anterior mencionada. La escuché cuando ella me dijo que no me amaba. ¿Estás llorando? No. Sí. Aquí ya cambia el ritmo de triste a algo más animado y esta va más para cuando haces ejercicio o, si no haces, para cuando hagas cardio. Pero no hay cardio que estás pensando. Son unos depravados. Esta solo sale a unos cuantos segundos en el capítulo 6 de la segunda temporada y es cuando atrapan en la escuela al tan conocido Sugarman, el tipo que pasaba drogas en la escuela. Pero me gustó más que nada por el misterio y suspenso que dejó en dicha escena. También esta canción sale en el capítulo previamente mencionado, o sea, el 2x6. Y es cuando el oficial Keller y la madre de Josie, que sepa cómo se llama, ya me olvidé de ella la verdad. El caso es que atrapan a las serpientes en la escuela creyendo que ellos eran los proveedores de dicha droga. Mientras que Josie escapa con Archie, pero era por su bien, ya que él no quería abandonarlos. Pero no le quedaba de otra. ¡No tengo elección! Esta canción está para salir super bad boy a la calle con tus audífonos o para estar en la playa observando el mar con las chiquinenas. Ese es el mundo en el que me gustaría vivir. O chiquinenes para las chicas. Pero lástima que no podemos salir ni a la tienda por ahora. ¡Maldición! Esta canción es del capítulo 8 de la segunda temporada, cuando el enmascarado llega a Riverdale, y su nombre suena por toda la ciudad. Pero mientras tanto, Verónica y Archie, bien gracias, están haciendo el delicioso en todas partes, incluyendo en la mismísima casa de Hiram. ¡Cuchera! ¡La ira de Hiram Lodge también! Esta canción tiene un estilo muy parecido a Happy de Favell Williams, tanto por el ritmo que lleva, como por la felicidad que transmite. Y por eso es de mis favoritas. Esta no se queda atrás, pues estoy seguro de que muchos la buscaron al momento, porque me encantó al igual que a ustedes. Sale en el capítulo 21 de la segunda temporada, cuando Jock va a buscar venganza, pero solo queda malherido. Entonces Fifi lo encuentra todo lleno de sangre, con el tatuaje arrancado, casi muerto yo diría. Y en eso me la creí, pero por suerte no murió. ¡No mames, casi me cago del susto! Esta sale en el primer capítulo de la tercera temporada, cuando los cuatro personajes principales están en el archimóvil. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Yendo a un río a disfrutar momentos entre amigos, parejas. La escuché antes de que salga en la serie y ya me gustaba, así que me emocioné al oírla en una de mis series favoritas. Esta es la más reciente, hablando de la fecha en que salió, quien no la haya escuchado, no sé qué ha estado haciendo con su vida. Además de que la artista es muy linda. ¡Es linda, Bob Esponja! Sale en el capítulo 13 de la cuarta temporada, donde Tony está teniendo una trampa hermosa, pero antes comienza a bailar. Y en eso llega la diosa Cheryl a demostrar quién manda en ese baile. Esta canción muchos de nosotros la escuchamos antes de ver el episodio, de eso estoy seguro. Te hace querer bailar y estar de fiesta, pero sería mucho mejor si pudiéramos bailar con ellas algún día. ¡Sigue esperando, perra! Si gustan, hay una app llamada Shazam, que te busca el nombre de las canciones que escuches en películas, series o etc. No me pagan por patrocinarla, pero sé que a muchos les será de utilidad. ¡Ah, Rossi, me agrada este chico! ¿Cuál de estas canciones mencionadas es tu favorita? O si tienes otra favorita, tira tu comentario aquí abajo y yo te tiro un corazón. Aquí van a estar pasando los saludos de los 10 primeros que llegaron temprano en la luna anterior. Y, por cierto, el escritor Brian Patterson hizo un tweet hace dos días donde dio a entender que ya está trabajando en el guión con los demás escritores para la quinta temporada de Riverdale. ¿Están emocionados? ¡Sí! ¡Sí! También tenemos nuevas imágenes promocionales del capítulo 17 de la cuarta, pero solo son unas pocas. Y esta, donde la toma es con Yo-Hit tocando la batería y cantando, ese tipo sí que sabe hacer de todo. ¡Cielos, qué macizo! ¡So hit me! ¡So hit me!